A sus órdenes, el Padre Guillermo Reyes del Santuario del Señor de la Piedad. Un gusto poder continuar con esta serie que nos haga fijar nuestra atención en algunos elementos fundamentales de estos días santos. Es cierto, el miércoles tiene un doble significado para nosotros. El obispo nos convoca en la catedral en Morelia para celebrar la misa crismal. Y en ella no solamente recibir y ver cómo se bendicen y se consagran los santos óleos, el óleo de enfermos, el óleo del bautismo de los catecúmenos, pero sobre todo el santo crisma. Y en la celebración también hay otro plus, es la reunión de una buena cantidad de sacerdotes, renovando las promesas que por la institución del sacerdocio en el jueves santo, pero aprovechando la concentración del miércoles, podemos realizar los sacerdotes en torno al obispo, la unidad y la comunidad. Por otra parte, esos óleos van a ser los que durante todo este año que sigue, el 17 y la parte proporcional del 18, son los que utilizaremos. ¿Para qué? Para sellar y marcar al catecúmeno que va camino al bautismo, por supuesto, para reconocer al bautizado. Y en el caso del enfermo, del anciano, pues también el signo del consuelo, el óleo del consuelo con el óleo de enfermo. Y bueno, pues el santo crisma obviamente que es el que consagra y que en la cabeza del niño recién bautizado, en la cabeza del obispo al ser consagrado, en las manos del sacerdote al ser ordenado, pues no se diga cuando se recibe al Espíritu Santo en la confirmación. Estos óleos los vamos a recibir también con todo el honor que merece como signos de la fe. Por la tarde, noche, en la parroquia, la celebración de recepción de estos óleos. Con eso, pues ¿qué más? La bendición de Dios, la santidad de Dios. Y para nosotros, terrenalmente, la fe, la fortaleza, el poder continuar nuestro camino de cada día, con la certeza de que somos hijos y hermanos. Que el Señor los acompañe, los bendiga, y ahora sí, nos prepare para celebrar el trigo sacro con el jueves, viernes y sábado santo. Felicidades por esta semana, a vivirla santamente. El Señor los bendiga. Síguenos en Facebook, arroba Brunoticias y www.brunoticias.com